Son días negros para nuestro país, para el Beni principalmente, pero lo que debemos rescatar es la esperanza que no pierde el pueblo veniano porque nunca se los ha visto caídos ni derrotados. Ese rostro siempre tiene la esperanza de que todos nosotros podamos ayudarle. Si es por eso que la red Bolivision Amazonas y el Rotary Bolivia se han unido para poder ayudar al Beni, ¿por qué? Estas inundaciones se dan todos los años, pero lo que se está viendo ahora es sin precedentes y lo que le vamos a poner ahora en pantalla es esta unión que justamente hemos logrado para poder llevar esta ayuda. Y hay un número telefónico que quiero repetirle, por favor, 798-63545 para que usted haga llegar su ayuda a todos por el Beni. Usted puede, nosotros podemos, toda Bolivia puede ayudar al Beni con lo que sea que usted pueda. Y esta mañana yo le quiero contar que un grupo de pescadores solidarios nos ha sorprendido bastante porque ellos hace algunas semanas atrás, un par de semanas, se habían ido por su cuenta a ver qué es lo que pasaba, cuál era la realidad. Lo han estado haciendo año tras año cuando hay inundaciones en el Beni. Calladitos se iban, ayudaban. Y queremos mostrarles estas imágenes de esto que nace en el corazón de un pescador que navega en el Beni. Y ellos son cruceños, son bolivianos y son personas que hoy, hoy, señoras y señores, nos dan un ejemplo de lo que todos de alguna manera deberíamos hacer. Gracias. 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 Buenos días a ustedes por tenernos acá en el canal. Quiero saludar a sus compañeros con quienes ha venido también, el doctor Marcelo Terán, voluntario civil. Buen día. Buen día. Gracias por tenernos acá. Y también el señor Rodrigo Sinatra, él es de Revista de Pesca, ¿verdad? Buen día. Voluntario de Revista de Pesca, bienvenido. Buen día. Gracias por esta labor que han realizado. Tenemos entendido que ustedes hace dos semanas se habían trasladado ya por su cuenta, ¿no? al Beni. Lo hacen por muchos años porque siempre, lamentablemente, hay inundaciones allá. Cuéntanos un poco. Sí, exactamente. Lastimosamente en el Beni, año tras año con las inundaciones se dan este tipo de emergencias. Y nosotros estamos permanentemente en los ríos con los hermanos venianos. Y cómo no hacer una ayuda solidaria. Por ejemplo, en el tema de la cuarentena, cuando estábamos en la pandemia, hicimos 13 incursiones a 13 localidades diferentes en el Beni, llevando medicamentos, vituallas, llevábamos ropa, lo que podíamos. Porque gracias al corazón de los pescadores, realmente que es grande, grande nuestro grupo, recaudamos nosotros todo este tipo de cosas y nos trasladamos al Beni. Hace una semana hicimos un envío también de muchas cosas porque nos habían llamado y nos dijeron, estamos en emergencia. Como siempre sabemos que el Beni se inunda. Entonces, ahora mismo fuimos citados por Rodrigo Sinatra, que es de la revista, y nos dice hay que volver a activarnos porque sigue en emergencia. Pero ahora se suman los rotarios, se suma otro grupo más, Amazonas, Bolivisión. Entonces, yo pienso que con esta labor conjunta vamos a, por lo menos con un granito de arena, ayudar a toda esa gente que muchos acá en Santa Cruz no tienen idea cómo viven en carpitas, viven sobre las carreteras. Hay niños que conviven con las víboras, porque en esta época las víboritas de agua van saliendo a las carreteras también buscando su preservación. Y los niños están entre medio, o sea, arriesgando su vida, no hay medicamentos. Impresionante. Es increíble. Hay médicos como el doctor Terán, por ejemplo, que siempre están en ellos. ¿Qué fue lo peor que le tocó ver, doctor, en todo este tiempo que usted estuvo ahí, ahora este año? Lo peor que me tocó ver fue un niño con un boro en el pabellón auricular. ¿Sabes qué es un boro? Sí, es una especie de gusano que se cría ahí. ¿Verdad? Y tuvimos que sacarlo y tuvimos que atenderlo ahí a la vía del río, porque no se puede trasladarlo. Aún así, nosotros hacemos ayuda en la parte de transportar a la gente que está mal, que está herida o que tiene alguna patología fea, hacia Santa Cruz y la tratamos acá. Y conseguimos los medios económicos para tratarlos acá y devolverlos a su pueblo, a su casa. ¿Alrededor de cuántas personas a usted le tocó atender que estén pasando por una situación complicada de salud? Bastante complicada. Allá hemos atendido como unos 12 pacientes complicados. ¿De qué patologías más o menos? Empezando desde grandes picaduras de insectos, infecciones, apendicitis. Trasladamos un fracturado también para poder hacerlo operar acá, porque era una fractura expuesta. y muchas cosas. Hemos llegado a atender 260 personas con todo el grupo, con los medicamentos. Y todo con medios que ustedes mismos consiguen para poder hacer realidad, digamos, este tipo de ayudas. Colegas médicos que nos proporcionan muestras médicas, laboratorios, que nos regalan los medicamentos para poder hacerles llegar a esta gente. Señor Sinatra, la buena noticia nos la trae usted también. Y sumándose a esto que a usted le ha movido el corazón y que ha visto a través de nuestras pantallas, que hemos estado dando seguimiento, nuestros periodistas han estado allí en carne propia sufriendo lo que está sufriendo el pueblo veniano. ¿Qué fue lo que más le motivó a poder sumarse a esta campaña? Que si bien es cierto, ustedes la estaban haciendo, ¿no? Por su lado, ahora nos unimos todos como una familia con este maravilloso grupo. Desde el año pasado que nosotros vemos, analizamos y nos solidarizamos. El pescador es distinto. Es una persona que entre pescadores, como le dije un día, vos ves una camioneta parada y tiene una canoa al lado, te paras ese rato. Siempre. Entonces, ver que nuestra gente, donde nosotros vamos, donde estamos, donde vamos y hacemos nuestro deporte, la gente que nos atiende, ver que está pasando un mal momento, nos parte el alma. Y la verdad, con la revista de pesca que aglutina a todos los clubes, los grupos y todos los pescadores de Santa Cruz, nos hicimos presentes desde el año pasado y otros momentos, haciendo ver que el pescador no es solamente la persona que llega, usufructa los ríos y se vuelve a Santa Cruz. No. El año pasado vemos, en plena pandemia, desde sacar los permisos, pelearnos con las autoridades, viajar, estar allá, fue complicado. El doctor Terán, incluso en una tranca, no nos querían dejar pasar. Les mostramos todo lo que llevábamos, nos hicieron abrir la camioneta y recién pudimos estar ahí. Quiero darle una buena noticia a la población, porque, si bien es cierto, usted ha conocido de cerca, gracias a nuestros periodistas que han estado allí presentes, lo que pasa en las comunidades, gracias a estos señores vamos a poder ingresar a los puntos más álgidos en los cuales se está viviendo la situación más crítica en esta inundación. Permítame también mostrarles estas imágenes, por favor, llenas de esperanza, porque el primer lote de ayuda ha llegado a un punto de acopio. Ahí en el Rotary Santa Cruz, nuestros pescadores, amigos solidarios, han dejado toda esta importante cantidad de alimentos y vidrodillas que van a ser entregadas también a las personas del Beni. Dígame si no es una cuestión para celebrarla. Este es el primer lote de muchos otros que seguramente van a ir llegando, porque de eso se trata, de que todos nos unamos y podamos hacer llegar nuestra ayuda aquí y esto pueda ser llevado hasta el Beni posteriormente. Les quiero agradecer de verdad por esta labor, gracias por sumarse a esta familia, a este grupo de personas que con el corazón en la mano queremos ayudarle a la gente del Beni. Gracias, Fernando. Yo quiero convocar no solamente a los voluntarios, no solamente a los pescadores, quiero convocar a toda la población en su conjunto, padres, madres, quiero convocar a todos aquellos que puedan traer un granito de arena, una bolsa de azúcar, un kilo de arroz, saben que esta gente en el Beni está sufriendo, pero está sufriendo de verdad. Mientras nosotros estamos en una camita caliente, bajo techo, allá están viviendo en las calles, en las carpas, con el agua. Yo quiero convocar a toda la población, agradecer a Bolivisión, a los rotarios que tienen un gran corazón, y a ustedes, hermanos pescadores, hagan llegar, por favor, su granito de arena a los puntos de acopio, en Bolivisión, en el Rotary Santa Cruz, donde puedan, de verdad, los voluntarios, les quedamos agradecidos de todo corazón. Y nosotros también, gracias a los tres por habernos acompañado. Que tengan muy buenos días. Y sabe qué, queremos cerrar este hermoso momento con este video, para que usted tome en cuenta lo que le pedimos. Pescadores Solidarios, se unen a todos por el Beni. Pescadores Solidarios, se unen a todos por el Beni. Pescadores Solidarios, se unen a todos por el Beni.